Y para ver, ir a acariciarla cuando ya vuelves feliz Y ahora te pregunto ya en ignorarme cuando te miro a los ojos Con esta cara como si tiendo el ojo Como si yo fuera un extraño en tu vida Esa es tu forma, amame tuyo, amame tuyo Y aunque confieso y pongo adiós, como te sigo Estoy muriendo por tenerte una vez más